En enero del 2020, el grupo terraplanista Arflat presentó de forma oficial la primera versión de una documentación que trata sobre un experimento que le llamaron Le Péndule Inmóvil. ¿Qué buscaban? ¿Qué realizaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Y lo más importante, ¿han logrado con ello cambiar toda la visión que la ciencia tenía sobre los fenómenos que describen en su experimentación? Soy John Phillips y presentaré la propuesta realizada por el grupo 15 grados cada hora, así que el crédito es para ellos. ¿Sobre qué trata la propuesta del grupo 15 grados cada hora? ¿Y cómo queda refutado el planteamiento por el grupo Arflat? Ven, en este video te lo contamos. ¡Gracias! 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 En fechas recientes se ha divulgado un documento cuyos autores denominan informe técnico en el que se realiza un experimento para intentar detectar el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. En el dicho escrito, Arflat analiza el comportamiento de un modelo supuestamente análogo al real que contiene los movimientos básicos de la Tierra, siendo equivalente con el comportamiento de una calecita en el que cada puesto se traslada alrededor de un eje central al mismo tiempo que gira sobre sí mismo, intentando imitar la traslación de la Tierra alrededor del Sol y la rotación sobre su eje respectivamente. En este sistema, un observador, montado en cualquier puesto, observa un cambio en la aceleración centrífuga debido a la variación en la distancia respecto al eje central al mismo tiempo que gira sobre sí mismo. Y, según los autores autodenominados investigadores, después de hacer algunos números, concluyen que el cambio en la aceleración debería ser detectable para un observador en la superficie de la Tierra, apuntando que un experimento que diera un resultado nulo, en ese sentido implicaría directamente que el planeta no se mueve. Haciendo un pequeño inciso, es importante destacar que los autores están hablando de detectar aceleraciones y no velocidades. Lo cual supone una refutación indirecta a uno de los principales argumentos que usan los terraplanistas contra el modelo convencional. Volviendo al tema de Arflat, para aprobar o refutar su hipótesis, construyen un péndulo de 30 metros de altura, según ellos, tamaño necesario para detectar el movimiento, cuya magnitud, dirección y sentido han calculado según el modelo anteriormente citado, a modo de predicción. Realizan un seguimiento del comportamiento del péndulo durante 12 horas después de alcanzar el equilibrio, repitiendo la experiencia en dos fechas diferentes y, curiosamente, el péndulo apenas se mueve, concluyendo que la hipótesis del movimiento de la Tierra es falsa. ¿Y dónde está el fallo? Pues dejando a un lado su hipótesis principal, un análisis somero del escrito no releva ningún error excesivamente grave en las cuentas, salvo cierta confusión sobre la direccionalidad de las aceleraciones, que les lleva a colocar al revés los máximos desplazamientos del péndulo en el eje norte-sur, descomposición en componentes de vectores incorrectas y algún defecto en la anotación del cálculo de errores, probablemente propio de la inexperiencia a la hora de intentar elaborar un documento de contenido técnico. Y aunque los cálculos fueran exactos, esto no significa que tengan razón. Lo que indica es que saben aplicar unas fórmulas muy simples, realizando correctamente una serie de operaciones matemáticas básicas. Y no queremos restar la importancia a este aspecto, porque es mucho más de lo que los terraplanistas nos tienen acostumbrados. Un vistazo rápido al informe pudiese deslumbrar a los neófitos, y creo que esa es claramente su intención. Hemos podido ver en las últimas semanas cómo tienen preferencia en presentar su experiencia en contextos donde, supuestamente, no existen expertos en la materia que puedan discutir los aspectos más relevantes centrándose en el carácter supuestamente técnico, valorando mucho más la forma que el contenido. Pero, para cualquiera con un conocimiento mínimo, un primer vistazo revela el principal error, y es que no están considerando la aceleración de la gravedad que el Sol ejerce sobre la Tierra y a todo lo que contiene, incluido el péndulo, y que es responsable de su movimiento. De hecho, la palabra gravedad solo aparece en el escrito referida a la aceleración ejercida por el planeta sobre el péndulo. Parece que intentan esquivar esta cuestión a toda costa. En otras palabras, asumen, y tome nota sobre lo que digo, asumen que la aceleración de la gravedad del Sol sobre la Tierra es similar a una conexión rígida entre ambos cuerpos. A modo de ejemplo, asumen algo similar a como si hubiese una especie de cuerda que une a la Tierra y el Sol. Así que la cuestión relevante es si este modelo que ellos suponen para el movimiento de la Tierra como hipótesis sería equivalente al modelo convencional. Cuando se analiza el movimiento de un objeto que orbita a un cuerpo debido a la atracción gravitatoria, se suele mencionar que dicho objeto se encuentra en caída libre. De manera intuitiva, pensamos en la caída libre como un objeto que se suelta desde cierta altura en el campo gravitatorio terrestre. Por ejemplo, cuando un paracaidista realiza un salto desde un avión. En presencia de la atmósfera, un objeto que cae alcanza una velocidad máxima denominada velocidad terminal debido a la fricción con el aire. Así que esto no es exactamente un buen ejemplo de caída libre. Así que en el caso de ese paracaidista, al haber una resistencia aerodinámica, no podemos considerar como que el mismo está totalmente en caída libre. Pero, ¿por qué? Una caída libre se puede definir como el movimiento de un cuerpo únicamente sujeto a la acción de un campo como el gravitatorio, en ausencia de cualquier otro tipo de aceleraciones. Por otra parte, está el principio de equivalencia, que, por si no lo conoces, te diré que en su formulación clásica indica que la aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en un campo como el gravitacional es independiente de su masa y que dicho valor es igual a la masa inercial responsable de la resistencia del cuerpo a ser acelerado por cualquier fuerza implicada al mismo. De esta manera, un observador no puede distinguir si se encuentra en un campo gravitatorio o en un sistema de referencia acelerado y desde un objeto que cae sometido a la acción de un campo como el gravitatorio, en ausencia de otras fuerzas, un observador en su interior percibirá una aceleración total igual a cero respecto al objeto, constatando que desde su punto de vista otros cuerpos libres que también se encuentran en el interior se mueven siguiendo trayectorias rectas por lo que un sistema de referencia anclado al propio objeto y que cae con él puede ser considerado inercial. Vuelvo a repetir pero de forma más lenta. un sistema de referencia anclado al propio objeto y que cae con él puede ser considerado inercial. Se entiende. En principio la diferencia entre sistemas inerciales y sistemas no inerciales es simple. en los sistemas inerciales no se puede detectar ningún tipo de aceleración y en los sistemas no inerciales sí. Aunque son conceptos que se asocian a la teoría de la relatividad su origen es anterior a la misma. De hecho cabe mencionar que el concepto de sistema de referencia inercial fue introducido por Ludwig Lang en 1885 en el marco de la física newtoniana y toma nota tú el profesional que se autotitula como profesorcito de física esto fue 20 años antes de que Albert Einstein publicara su teoría de la relatividad ¿te quedó claro? esto implica que mientras dura la caída libre un ser que se mueva con el objeto en su interior por ejemplo sufre una casi total ingravidez y es independiente del campo da igual si el objeto cae en la gravedad terrestre o en la gravedad de Júpiter si además de caer el objeto tiene cierta velocidad perpendicular a la dirección de caída la acción del campo permanecerá inalterada y el sistema de referencia que se mueve con el campo seguirá siendo inercial tal como ocurre en un tiro parabólico y si estamos en el campo gravitatorio de la tierra por ejemplo con una velocidad horizontal suficiente podemos colocar el objeto en órbita es importante añadir que no importa cuál sea el tipo de órbita con lo cual un sistema de referencia anclado a un objeto en órbita es también inercial se va entendiendo hasta acá esto lo podemos comprobar en las transmisiones desde la ISS por ejemplo donde se muestra a los astronautas conviviendo con la casi ausencia de total gravedad de la misma manera que esto ocurre con un objeto en el campo gravitatorio de la tierra ocurre en el campo gravitatorio del sol afectando a los planetas y otros cuerpos como la tierra por lo que un sistema de referencia que se mueva con ella en ausencia de otras fuerzas como las debidas a la rotación o al campo gravitatorio propio puede ser considerado como un sistema inercial si bien con copérnico o incluso mucho antes hace más de dos milenios con aristarco de samos porque en definitiva fue aristarco el primero que esgrimió esa idea pudimos tomar nota de el sol como centro del sistema solar fue recién en el siglo 17 con isaac newton cuando comprendimos cabalmente los motivos por los cuales los planetas giran alrededor del sol y eso se debió al trabajo de newton que describió minuciosamente en su famoso libro principia matemática en donde describe la fuerza de gravedad esa fuerza mutua existente entre dos cuerpos con masa y que hace en el caso del sistema solar que los planetas giren alrededor de nuestra estrella en el caso de la tierra quien es mucho más masivo es el sol respecto de la tierra y por eso la tierra es la que gira alrededor del sol pero podríamos preguntarnos que si existe esa fuerza de gravedad mutua entre ambos cuerpos atractiva cuál es el motivo por el cual la tierra no cae directamente sobre el sol bueno y la cuestión es que para ser estrictos en términos físicos matemáticos la tierra está cayendo continuamente hacia el sol pero qué ocurre no solamente existe esa fuerza de gravedad entre ambos cuerpos sino que la tierra tiene una velocidad una velocidad que es perpendicular a la dirección de la fuerza de gravedad existente entre ella y el sol al tener esa velocidad una velocidad orbital eso hace que la tierra esté atraída por el sol y que continuamente se esté moviendo alrededor de él en otras palabras la tierra está continuamente cayendo hacia el sol pero como tiene esa velocidad lo que hace es orbitar girar alrededor del mismo si la tierra en su movimiento orbital se frenase disminuyera su velocidad ahí sí continuamente la tierra comenzaría a caer hasta que finalmente colisionaría con nuestro estrés pero incluso el movimiento de la tierra en el campo total provocado tanto por el sol como por el resto de los cuerpos puede ser considerado como una caída libre así que sin avanzar más ya podemos concluir que las aceleraciones que quiere medir el grupo R-flat simplemente no existen debido a que la intensidad de la aceleración depende de la distancia a la fuente de campo sólo el centro de un sistema de referencia que se mueva con el objeto que orbita es verdaderamente inercial porque en cualquier posición distinta del centro experimentará una aceleración diferente a la de este punto al que podemos considerar entonces como localmente inercial estas aceleraciones que aparecen en objetos extensos se denominan de marea y podemos ver sus efectos sobre los océanos y otras grandes masas de agua de la tierra principalmente por la combinación de la acción de la luna y el sol la fuerza de marea es uno de los efectos más interesantes que existen en la naturaleza es un efecto secundario producido por la fuerza de gravedad supongamos que tenemos al sol y tenemos a la tierra la fuerza de gravedad entre ambos cuerpos depende de la distancia a ellos por ende en la tierra el efecto que se produce por la fuerza de gravedad en la parte de la tierra más cercana al sol es distinto a la parte más alejada de la tierra respecto del sol la parte más cercana va a estar más atraída por nuestra estrella porque está a una distancia más corta que la parte más alejada de la tierra respecto del sol esa diferencia de fuerza de gravedad en un planeta como la tierra es apreciable y sobre todo en el mar en una gran cantidad de masa líquida de agua líquida ese efecto de diferencia de fuerza de gravedad se ve notablemente y a eso le llamamos una fuerza de marea y de hecho es lo que producen las mareas en nuestro planeta tierra otro ejemplo es la luna Europa en Júpiter la luna Europa es una de las cuatro lunas descubiertas por Galileo allá por 1610 es una luna que está cubierta con hielo de agua una gran corteza de hielo y los diferentes tironeos que le produce Júpiter a la luna justamente por fuerza de marea hace que la corteza en la luna se resquebraje y es notable ver imágenes de la luna Europa llena de estrías oscuras porque aparentemente a partir de esa quebradura que se produce en la corteza de hielo de la luna por fuerza de marea aparentemente estaría filtrándose material del interior de la luna y es lo que produce ese color amarronado ese color oscuro respecto de todo lo que es el hielo circundante otro ejemplo de lo que produce las fuerzas de marea es el caso también de Júpiter con un cometa muy famoso que colisionó con el gigante gaseoso del sistema solar allá por julio de 1994 estamos hablando del cometa Shoemaker-Levy 9 en julio de 1994 este cometa impactó con el planeta Júpiter pero en distintos pedazos y eso ¿por qué? porque el cometa Shoemaker-Levy era un cuerpo único que en un paso anterior a 1994 pasó relativamente cerca del planeta y la fuerza de marea producida por Júpiter hizo que el cometa se fragmentara en varios pedazos algo así como 21 pedazos esos 21 fragmentos siguieron viaje todo como un único objeto hasta que en 1994 en julio de ese año finalmente colisionó con el planeta aclaremos que el movimiento no es la causa de las aceleraciones de marea sino que son debidas a que el campo no es homogéneo en una región del espacio que no sea puntual la marea tiene el efecto de estirar un objeto respecto de su centro en la dirección de la fuente de campo en ambos sentidos y de comprimirlo en la dirección perpendicular pero debido a la distancia y a las masas de las fuentes de campo principales las aceleraciones de marea son muy pequeñas sobre todo comparadas con otras aceleraciones que se pueden observar desde la superficie de la tierra como la gravedad y las aceleraciones aparentes debidas a la rotación terrestre como la aceleración centrífuga y la de Coriolis armados con todas estas herramientas ya estamos listos para comparar el modelo convencional y el modelo de movimiento que se plantea como hipótesis en el documento así que la pregunta clave es es el modelo convencional y el modelo que interpreta Arflat en su hipótesis equivalentes para crear una comparación comprensible hemos usado el programa Algodó capaz de hacer simulaciones basadas en la física newtoniana hemos construido dos modelos a la izquierda algo similar a la calecita donde ambos cuerpos están unidos por un armazón que rota alrededor del objeto central mientras que el objeto secundario rota sobre sí mismo anclado a la estructura a la derecha el modelo convencional de un cuerpo orbitando a otro más masivo y que también rota sobre sí mismo en ambos casos los modelos presentan los movimientos de traslación y rotación sobre su eje presentes en la tierra hemos colocado un resorte anclado al cuerpo en traslación para intentar medir las aceleraciones que podría apreciar un observador situado sobre la superficie y aunque las simulaciones son en dos dimensiones y los valores son algo exagerados por no presentar la escala correcta nos esperan cambios significativos en el comportamiento general al suplir estos defectos en el modelo de Calecita el resorte se desplaza en lo que sería al mediodía y a la medianoche en sentido contrario al vector que apunta al cuerpo central mientras que en el modelo orbital el resorte en lo que sería tanto al mediodía como a la medianoche él se desplaza en sentido contrario al centro en otras palabras el resorte apunta en sentido a la fuente de campo al mediodía y en sentido contrario a la fuente de campo a la medianoche en estas imágenes se resumen los resultados obtenidos en ambos modelos y el comportamiento entre el mediodía y la medianoche es claramente diferente para mejorar la visualización se ha añadido algo parecido a un fluido que se distribuye sobre el contorno del objeto en función de las aceleraciones existentes y podemos ver lo que ocurre en el modelo de Calecita un caso intermedio de atracción al cuerpo central sin orbitar y el modelo orbital completo la distribución del fluido en el modelo orbital es exactamente lo que podemos observar y esperar de las mareas de los océanos de la tierra mientras que el modelo de Calecita presenta un comportamiento que jamás se ha observado con estas diferencias podemos concluir por tanto que ambos modelos no son equivalentes así que resumiendo en el citado informe vemos dos problemas muy importantes el primero conceptual acerca de poder medir la aceleración centrífuga de la traslación de la tierra porque tal como ya hemos visto un sistema de referencia que siga al de la tierra en su movimiento de traslación es localmente inercial y el segundo estrechamente relacionado con el primero que el modelo que se usa para analizar el movimiento no puede ser equiparado al modelo convencional recordemos que este grupo plantea esa hipótesis de movimiento y hace unas predicciones tomando como base esa hipótesis como sus erróneas predicciones no se cumplen llegan a la conclusión de que no existe movimiento lo cual es un razonamiento falaz pues la única conclusión a la que pueden llegar es que su hipótesis es incorrecta y esto no implica que no exista movimiento sino que no existen movimientos tal como ellos lo plantean en su hipótesis que es algo muy diferente puede que no sea más que un error típico de aquellos que no están acostumbrados a usar el método científico pero también se puede llegar a pensar que es un intento pésimamente elaborado de manipulación en cualquier caso sea cual sea su intención aunque lo han hecho bastante mal y es necesario decir que los autores de este trabajo presentan importantes carencias acerca de los conocimientos básicos de la física newtoniana el grupo merece nuestro reconocimiento por su esfuerzo eso sí la próxima vez que se les ocurra otra idea como esta antes de ponerse a montar péndulos no estaría de más consultar a un verdadero experto llegados a este punto sabiendo que lo presentado en el informe es como poco incorrecto podemos preguntarnos acerca del efecto que tendrían los cuerpos planetarios sobre un péndulo se podría detectar el movimiento relativo de la tierra respecto a otros cuerpos observando el movimiento de un péndulo por lo dicho en este vídeo quizá te sorprenda a la pregunta pero siempre podemos recurrir a las fuerzas de marea recuerden que dichas fuerzas son debidas a la no homogeneidad de un campo sobre un cuerpo extenso y no al movimiento sin embargo la variación en el tiempo de estas fuerzas sí que podría ser indicio de movimiento ¿cómo hacerlo? bueno como cierto grupo citado aquí sin pensar mucho en el tema podemos montar un péndulo a ver lo que sale pero en lugar de entrar directamente en materia experimental podemos hacer algunos cálculos usando una simulación veamos necesitamos un modelo de la tierra y también las posiciones del sol y la luna que son los cuerpos más importantes por masa y distancia planteando como hipótesis que las contribuciones de los demás objetos del sistema solar y del universo son despreciables las posiciones relativas de los cuerpos planetarios se pueden obtener de cualquier modelo de efemérides como los que se usan en los programas de astronomía pero es mejor buscar algo que no sea tan complejo una aproximación como esta basada en el modelo de l200 que da la órbita de la tierra alrededor del sol y de la luna alrededor de la tierra como una elipse que varía un poco sus parámetros a lo largo del tiempo de aquí podemos obtener las distancias y con las masas y el tamaño y forma de la tierra es posible calcular las aceleraciones de marea en cualquier punto de su superficie además podemos proyectar esas aceleraciones sobre un sistema de referencia sobre la esfera usando las direcciones este norte y arriba para una mejor comprensión de los resultados es algo complicado pero en la descripción de este video pueden acceder a un documento donde se detallan todos estos cálculos y como resultado tenemos algo como esto sobre la tierra desde esta vista sobre el polo norte hemos representado la magnitud de la aceleración de marea debida al sol y a la luna cuyas direcciones están definidas por esas líneas amarilla y cian desde el centro de la tierra y una ubicación determinada respectivamente en la localización que en este caso es la ciudad de buenos aires representamos las aceleraciones de marea debidas al sol y a la luna que son estas líneas gruesas de color amarillo y cian respectivamente y proyectamos esas aceleraciones sobre el plano tangente a la ubicación la rotación de la tierra provoca que las aceleraciones de marea cambien en el tiempo vistas por un observador sobre la superficie respecto a las direcciones norte este y arriba podemos comparar el resultado para dos días diferentes el 9 y el 17 de noviembre del 2019 en este caso y podemos comprobar como la posición relativa entre el sol la luna y la tierra es diferente y esto genera resultados también diferentes en las aceleraciones de marea observadas desde la superficie pero vayamos al grano como se comportaría un péndulo con estas aceleraciones pues también podemos simular un péndulo y que se mueva en función a ellas pero un péndulo sobre la superficie está sujeto a otras aceleraciones debido a que se encuentra en un sistema no inercial como es la tierra en rotación además de la gravedad tendremos que considerar la aceleración centrífuga y la de coriolis simular un péndulo no es algo complicado y existen muchos métodos diferentes en este caso lo vamos a modelizar como un resorte ideal considerando sólo los puntos de sus extremos uno de ellos fijo mientras que el otro a una distancia de 30 metros y portando una masa de 30 kilogramos se mueve en función de todas las aceleraciones consideradas aunque se encuentra inicialmente en la posición de equilibrio supondremos que el resorte es muy muy rígido y se añadirá una fricción ficticia para eliminar todo lo posible las oscilaciones longitudinales pero antes de simular el sistema completo debemos asegurarnos que funciona podemos por ejemplo no considerar las aceleraciones de marea y sacarlo fuera del equilibrio para observar su oscilación y colocarlo en una ubicación determinada como cerca del polo norte bajo estas condiciones además del péndulo la aceleración de Coriolis genera un giro en el plano de oscilación llamado precesión es lo que se conoce como péndulo de Foucault sobre el polo el péndulo debería precesar aproximadamente 360 grados en aproximadamente 24 horas o 90 grados en aproximadamente 6 horas que es exactamente el resultado de la prueba así que el modelo del péndulo funciona y ahora finalmente la simulación del modelo completo el péndulo inicialmente colocado en la posición de equilibrio se mueve a consecuencia de los cambios en las aceleraciones de marea percibidos desde la superficie en rotación levemente afectado por la aceleración de coriolis para una mejor visualización del efecto se toma como origen el equilibrio generado por la combinación entre la gravedad y la aceleración centrífuga ambas constantes en este sistema de referencia durante la simulación a a la izquierda podemos ver el péndulo desde una vista superior y a la derecha en una representación en tres dimensiones se ha configurado la masa móvil para que de un rastro de su posición cada cierto tiempo vemos como en dos fechas diferentes se generan comportamientos también diferentes y como el factor determinante son las aceleraciones de marea que depende de la posición relativa entre los cuerpos implicados esto es un claro indicio de la existencia de movimiento relativo pero lo más importante es la magnitud de estos desplazamientos del péndulo entre 3.5 y 5.5 micras para un péndulo de 30 metros es algo ridículamente pequeño consideren la dificultad que implica medir estas cantidades en un sistema que podría estar afectado por todo tipo de perturbaciones como vibraciones corrientes de aire cambios de presión temperatura o humedad que cambien las propiedades de la cuerda en fin casi todo lo que te puedas imaginar afectará al resultado y no decimos que sea imposible pero es algo muy complicado de medir si quisiéramos ver un desplazamiento mayor el péndulo tendría que ser mucho más grande por ejemplo para observar un desplazamiento de 36 milímetros tendríamos que construir un péndulo de más de 300 kilómetros simplemente absurdo como conclusión en este sentido podemos afirmar que usar un péndulo para dar cuenta del movimiento entre los cuerpos del sistema solar no parece una buena idea ni si quiera usando las hipótesis correctas podría el grupito que realizó el informe con su montaje experimental detectar los movimientos relativos que provocan los desplazamientos porque están un par de órdenes de magnitud de la precisión máxima que pueden alcanzar así que resumiendo y ya para finalizar el grupo Arflat intentando pasar por alto de forma lamentable la gravedad que el sol ejerce sobre la tierra crean un modelo de movimiento como hipótesis supuestamente equivalente al convencional y de su torpe análisis concluyan que el movimiento de traslación de la tierra debería ser detectable con este objetivo en mente construyen un péndulo y hacen una predicción de su movimiento en función de su hipótesis como el péndulo de su pseudo experimento no se mueve concluyen de forma precipitada que la tierra no se traslada alrededor del sol pero hemos probado que un sistema de referencia que se mueva con un objeto sometido a la acción de un campo como el gravitatorio es localmente inercial lo que implica que las aceleraciones que el grupo R-flat pretende medir no existen demostrando de paso que dicho grupo exhibe importantes carencias de los conocimientos más básicos además también hemos corroborado que el modelo que usan como hipótesis no es ni de lejos equivalente al modelo convencional poniendo en entredicho la capacidad del grupo R-flat para hacer comparaciones y análisis por estos motivos y no porque no puedan detectar el movimiento del péndulo los que verdaderamente entendemos de física como los que pertenecemos al grupo 15 grados cada hora podemos concluir que su hipótesis de movimiento es incorrecta y eso no significa que la tierra permanezca inmóvil simplemente están haciendo un razonamiento inválido error típico de aquellos que no están acostumbrados a discernir del análisis anteriormente descrito sabemos que las únicas aceleraciones que un observador sobre la tierra puede detectar debidas a los cuerpos del sistema solar son las aceleraciones de marea y hemos simulado el comportamiento de un péndulo sometido a las interacciones de este tipo más importantes llegando a la conclusión que ni en el mejor de los casos usando los modelos y las hipótesis correctas ese montaje instrumental que ellos han denominado experimento podría servir para detectarlas por todo ello y desde la más absoluta modestia aconsejamos al grupo ARFLAT que cambien el título de su mal llamado informe técnico de lepéndule inmóvil a lepéndule inútil porque es coherente con su cometido describe correctamente las aptitudes de los autores y se ajusta muy bien a los resultados que han obtenido y así concluye este vídeo espero haya sido útil para quien duda de forma genuina y deje muy claro como personas inexpertas y con sesgos de confirmación avalan aquello que les da la razón pero no se esmeran en confirmar nada de lo que han experimentado nos vemos en los canales de los integrantes de 15 grados cada hora un gran saludo para todas y todos las o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!